Hola amigos y amigas de Spanish from Spain, yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain, ya lo he dicho, probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube, y hoy vamos a ver vocabulario y frases relacionadas con la comida, en concreto con el hambre. La clase de hoy es especial porque vamos a ver una serie de expresiones y vocabulario relacionado, de manera que va a ser más fácil recordar todo el contenido de la clase que os voy a dar hoy de español, español de calidad, español pata negra. Bueno, estudiantes, sin más dilación, si queréis, empezamos. Y empezamos con el contenido o la palabra clave, que es el hambre, esa sensación que tenemos cuando sentimos que nuestro estómago está vacío, eso es el hambre. Cuando pasa mucho tiempo y no hemos ingerido, no hemos comido un alimento, entonces sentimos esa sensación bastante, diríamos, desagradable, que es el hambre, porque ahora mismo tengo hambre. Y yo, y yo también, y yo más, y yo, y yo, y yo, yo también, y yo. En ese caso, cuando hay muchas personas que tienen hambre, estaríamos hablando del siguiente concepto, hambruna. La hambruna es un hambre generalizada, principalmente nos vamos a referir a ella cuando hablamos de lugares en la tierra, en los que aquellas personas que habitan ese lugar no tienen unas buenas condiciones, o recursos suficientes, o pueden permitirse comer, casi para ellos, diríamos, es un lujo. Desgraciadamente, esto todavía sucede. En esos lugares estaríamos hablando entonces de una hambruna, la hambruna. También dependiendo del año, pues hay años en los que algún cereal, o hay años en los que algún lobby que controla los alimentos básicos, pues boicotea a esas personas o esos países en los que no es fácil poder comer todos los días. Bueno, cuando esto ocurre, por ejemplo, el año de la COVID, en algunos lugares hubo hambrunas masivas, es decir, mucha gente no tenía nada que comer y por lo tanto, por lo tanto, tenía hambre. Claro que puede ocurrir todo lo contrario, que una persona no quiera comer. En ese caso estamos hablando de una huelga de hambre. Es lo que hacen algunas personas para protestar porque se les han sufrido una injusticia y deciden hacer huelga de hambre, es decir, deciden no comer nada en absoluto. Aunque pueden hacerlo, no lo hacen, eso es una huelga de hambre. Por ejemplo, ¿vosotros sabíais que Gandhi hizo huelga de hambre 17 veces? Yo creo que debe ser el hombre récord en ese sentido. Concepto relacionado obviamente con el hambre y contrario al hambre, porque muchas veces el hambre es no deseada, en este caso es un hambre sí deseada, porque la hacemos y somos plenamente conscientes, lo hacemos voluntariamente. Huelga de hambre. Veamos una serie de verbos afines a la palabra hambre. Como hambre es un sustantivo, hay muchos verbos que se adhieren muy bien a este concepto. El primero y quizá más usado es el verbo tener, decimos que tenemos hambre cuando esa sensación la estamos sintiendo. Cuando llevamos mucho tiempo sin comer decimos que tenemos hambre. Tengo hambre, estoy buscando algo de comer, yo me encargo de eso. ¡Hambre, hambre, tenemos hambre, hambre! Una de las metas de los hombres y mujeres del siglo XXI es acabar con el hambre, así que tenemos este verbo que también es muy afín a la palabra hambre, porque sin lugar a dudas en la mayoría de ocasiones el hambre no es deseado, de modo que lo que queremos es terminar con esa sensación, terminar con esa lacra que es que personas no puedan alimentarse. Lo que queremos es acabar con el hambre, ese es el concepto. Vamos a usar el verbo acabar conjuntamente con la preposición con y después hablaremos del sustantivo, el hambre. Acabar con el hambre, eso es lo que todos y todas queremos. Que en otras palabras podríamos denominar como hambre cero, ese es un nuevo concepto que lo que está significando es que también queremos acabar con el hambre, queremos que en el mundo haya hambre cero. Como decía, ese era y es uno de los objetivos de los países desarrollados y subdesarrollados del mundo. Queremos el hambre cero, es decir, que no exista hambre en el mundo, que todo el mundo pueda comer todas las comidas que necesite para sentirse saciado y saciada. Así que, nuevo concepto, hambre cero, conseguir el hambre cero, que no haya hambre en el mundo. Las personas que pasan hambre están desnutridas, este es el nuevo concepto que quiero enseñaros, estar desnutridos. Cuando no podemos conseguir aquellas sustancias, aquellas vitaminas, proteínas que están dentro de los alimentos, nos vamos a encontrar desnutridos, no vamos a tener la suficiente energía, no vamos a tener las proteínas y vitaminas y, bueno, hidratos, calorías que necesitamos para crecer y desarrollarnos como personas alimentadas, que teóricamente así debería de ser siempre. Estar desnutrido, no tener los nutrientes, no tener el alimento necesario para llevar a cabo las tareas de nuestro día a día o para crecer de modo sano, saludable, en el caso de los niños y de las niñas. Estar desnutrido. Las personas que están desnutridas, sin duda, pasan hambre. Este es otro verbo muy cercano al concepto hambre, pasar hambre. Los que pasan hambre son aquellos que se exponen de modo regular a tener periodos en los que no pueden ingerir alimentos, en los que no pueden comer. Y utilizamos este verbo de esta forma que os puede parecer un tanto extraña, pero sí, en español podríamos decir que pasamos hambre cuando hay un periodo largo entre el que hemos comido y el que comeremos en el futuro. Así que, bueno, un verbo más afín al hambre es pasar, diríamos que pasamos hambre si es el caso. Claro, que no siempre pasamos hambre de modo involuntario. Por ejemplo, cuando hacemos dieta, que es el nuevo concepto relacionado que introducimos. Hacer dieta, sí, cuando comemos o restringimos la cantidad y el tipo de alimentos que estamos comiendo, estamos haciendo dieta. Tal vez porque, bueno, tal vez no, porque queremos perder peso. Pero, por lo tanto, también pasamos hambre cuando hacemos dieta. Bueno, hay muchos tipos de dieta, no sé si vosotros y vosotras estáis haciendo alguna dieta ahora mismo y es efectiva, y si la queréis compartir lo podéis dejar aquí en comentarios, aquí debajo del vídeo. Bueno, pues, hacer dieta, es decir, comer menos y comer cierto tipo de alimentos. En ocasiones no es comer menos, sino que, bueno, dejar de comer cosas que son muy calóricas y que nos gustan mucho. Vamos a aprender ahora un concepto bastante cultural. No sé si en vuestro país lo tenéis, existe, es igual, utilizáis las mismas palabras o no, lo desconozco, porque no sé, además, si es un préstamo que el español ha adquirido de otra lengua. Os hablo de la operación bikini. Sí, podemos hacer una dieta porque nos encontramos inmersos o inmersas en la operación bikini. El verano va a llegar, vamos a ir a la playa y queremos lucir, pues, un tipo esbelto, queremos que se vea o vernos o tener una figura atractiva. En ese caso hablamos de la operación bikini, cuando hacemos dieta para vernos guapos y guapas en verano. Que, independientemente de que seas hombre o mujer, porque son las mujeres las que suelen llevar bikini, pues un hombre también puede estar haciendo la operación bikini si quiere verse bien en verano. Le tocará probablemente pasar un poquito de hambre o no comer aquellos, aquella comida que hace que esté un poquito más gordito o gordita. Operación bikini. Tener hambre no es el único modo de decir que sentimos esa sensación de vacío en nuestro estómago. También podemos decir que estamos hambrientos, estar hambriento. Hambriento es una palabra que surge de la propia, del propio hambre. Hambriento sería el adjetivo. Si hacemos del sustantivo hambre un adjetivo, tenemos hambriento. Y también podemos usarlo con un verbo, estar, estar hambriento, es decir, tener hambre. Vamos, ¿qué quieres comer? Lo contrario de tener hambre es estar saciado o estar lleno. Esto es algo que también os va a resultar más fácil recordar porque es justamente lo opuesto de tener hambre. Si yo he comido copiosamente, si he comido abundantemente o si solamente acabo de comer, pues probablemente esté saciado o esté lleno. Podemos utilizar las dos palabras indistintamente. Estar saciado quiere decir que ya no tienes más hambre y estar lleno quiere decir lo mismo, que tu estómago está repleto de comida y por lo tanto no tienes hambre. Un fenómeno habitual si tenemos hambre es que nos hagan ruido las tripas. Nosotros en español, cuando empezamos a notar hambre, a veces decimos, me hacen ruido las tripas. Y es que realmente las tripas, nuestro estómago, hace una especie de crepitación. Podemos escuchar un sonido, una especie de eco en el estómago, como si alguien estuviera rugiendo, como si tuviéramos un pequeño animal dentro del estómago, un ratoncito que estuviera haciendo ruiditos, ¿no? Como si unas tuberías estuvieran vacías y necesitasen de, bueno, pues algo que llenarlas, ¿no? Y en ese sentido nos hacen ruido las tripas, y a veces decimos que me hacen ruido las tripas, ¿vale? Pero mirad, para que podáis ver un ejemplo, realmente voy a acercar el micrófono en mis tripas, en mi estómago, y vais a escuchar cómo me hacen ruido las tripas, porque además tengo hambre. Mirad. Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Pero, oye, en fin, da un poco de ambiente, da un poco... Voy a ponerlo otra vez porque yo creo que esto ha debido de ser un error, un error. Esto es flipante, flipante, ¿no? La verdad, en fin, es que tengo unas tripas muy musicales, muy rítmicas, en fin, llevo el arte en la sangre, debe ser eso. Otro fenómeno afín a tener hambre es que cuando la tenemos y vemos algún alimento cercano, ¿no? Por ejemplo, vemos, yo que sé, un donut de chocolate, o un croissant de chocolate, o vemos una tortilla de patatas cortada a taquitos, o una bandeja con trozos de queso y jamón serrano, ¿no? Pues si hemos estado mucho tiempo sin comer, tenemos hambre, estamos hambrientos, o hemos pasado hambre recientemente, la boca se nos hace agua. Ese es, ¿eh? Se me hace agua la boca. Decimos cuando vemos comida, esa comida es apetitosa, o lo que ocurre es que llevamos un tiempo sin comer y nuestras tripas ya empiezan a hacer ruido. Bueno, pues en esos casos, que sepáis, chicos, chicas, estudiantes, que decimos que la boca se nos hace agua. Si yo viera pasar por aquí ahora una paella, por ejemplo, la boca se me haría agua, y es que literalmente empezamos a salivar en nuestra boca y queremos comer. Y también decimos que se nos van los ojos, ¿vale? Literalmente, porque además, literalmente, cuando vemos algo que nos gusta mucho, los ojos se nos van detrás de ello. Entonces, si tenemos hambre y vemos mucha comida, pues nuestros ojos se van a dirigir a esos alimentos. Eso es algo que decimos, si yo llego a un lugar, a un restaurante, son las 3 de la tarde, y hace ya un rato que no he comido, pues los ojos se me van, ¿no? Y digo, se me van los ojos detrás de ese pollo asado. Mmm, qué bien huele, qué buena pinta que tiene. Bueno, pues es otra expresión relacionada con el hambre, porque se nos van a ir los ojos cuando vemos alimentos, platos muy ricos, exquisitos, y tenemos hambre. No solamente eso, también se nos puede, a ver, también se nos pueden ir los ojos cuando vemos a una chica o un chico muy atractivo y los ojos se nos van. Porque es que, amigos, amigas, el apetito es una cosa muy relacionada con los alimentos, pero también es una cosa muy relacionada con el sexo o con el amor. Y es que otras personas son tan atractivas o pueden resultarnos tan atractivas que los ojos se nos vayan detrás de ellas. Y así de sencillo, yo creo que ha sido una clase estupenda, porque hemos ido ligando todos los elementos a través de la palabra hambre para que recordéis mejor. Estudiantes, yo creo que es un buen método. Si así os lo parece, pues lo decís y seguiré haciendo vídeos con esta técnica en la que podemos ir encadenando, enlazando contenido, palabras, verbos, expresiones que van a hacer que recordéis mejor pues todas, todas ellas las que aparecen en esta lección. Si os mola, le das al compartir y os suscribís. La vida puede ser maravillosa, que tengáis una semana estupenda, nos vemos pronto, espero. Hasta entonces, sed buenos y no paséis mucho hambre. Nos vemos, chao, adiós.